Hola, hoy te traemos una auténtica primicia, una bomba de información exclusiva. Modestia aparte, probablemente sabes que este canal es el medio independiente mejor informado sobre las andanzas del Papa Francisco, al menos en el mercado de lengua hispana. Les contamos sobre su rencilla contra el Opus Dei, congregación conservadora e histórica rival de su orden, los jesuitas. Arque Francisco degradó y neutralizó para mantener el curso de la famosa primavera católica. En otras palabras, el proceso de mutación progresista de la Iglesia, que encabeza personalmente desde su llegada al poder, como fruto del derrocamiento de Benedicto XVI. Una conjura compartida entre la izquierda católica europea, con la mafia de San Galo a la cabeza, y la cúspide del Partido Demócrata Estadounidense, donde se destacó la participación de la exsecretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, esposa del expresidente egresado de Georgetown, Universidad Jesuítica, Bill Clinton. La mano derecha de ambos, John Podesta, abogado jesuita desde joven. La congresista Nancy Pelosi, el veterano político todoterreno John Kerry y el entonces vicepresidente de Obama, Joe Biden. El mismo que se supone que ahora gobierna desde Washington, y a su vez padre del más controvertido de todos los jesuitas del país, el inefable Hunter Biden. El caso es que si bien Bergoglio ha sido un mandadero oficioso y eficaz para sus amigos del norte, ha acumulado una sucesión de controversias y escándalos, equiparable tan solo a los que rodearon a la dinastía Borgia, superando con creces los peores momentos de su sucesor inmediato, pero también de Juan Pablo II, de Pío XII, acusado con pruebas de colaboracionista nazi, y prácticamente de cualquier otro ocupante del Palacio de Santa Marta. Su situación al frente del Vaticano es sumamente frágil comparada a sus primeros años. Los detractores, los opositores a su pontificado han ganado mucha más fuerza gracias al apoyo de los fieles, pese a sus maniobras políticas y económicas para debilitarlos o exterminarlos a través de sus tiranzuelos, amigos. ¿Cómo ocurre en Nicaragua? Y por todo lo expuesto en estos últimos tiempos, ha cobrado relevancia mundial su expresa disposición a hacerse un lado, a renunciar. Y es que está realmente acorralado por la corrupción extrema de su entorno inmediato, que sin el menor resquicio de dudas podría llevarlo a la cárcel. No obstante, nadie puede negarle a Jorge Bergoglio su destreza política. Le caben todos los calificativos posibles, pero también el de astuto. Y en una clásica maniobra peronista, muy fiel a su estilo, Francisco ha resuelto que si no le dan los números para mantener su poder, él mismo se encargará de dibujarlos. Por esa razón, en el día de ayer sábado, con total desparpajo, decidió crear 20 nuevos cardenales. A partir de lo cual, dos terceras partes del colegio cardenalicio serán personas nombradas directamente por él. Y obligadas a obedecerlo, entre otras cosas, porque como buen jesuita, cultor del chantaje, siempre se asegura de coleccionar sus secretos más oscuros. Esto significa que mi compatriota acaba de garantizarse 16 nuevos votos para designar a su sucesor. Lo suficientes para mantener a raya, al menos por un tiempo, a sus numerosos adversarios. Y vaya que los necesitará, porque mañana ha convocado a otros 100 purpurados de todo el planeta para discutir su reforma de la constitución apostólica, donde rediseñó el organigrama de la curia para entregar dicasterios y otros puestos de relevancia a los laicos comunistas como su acólito argentino Juan Grabois, o al economista sorociano estadounidense Jeffrey Sachs, sin descartar que se sumen socialistas españoles próximos a quedarse sin trabajo. Como el ministro de la presidencia Felipe Bolaños, que ha peregrinado a lamerle las botas por tercera vez en el año, sin pretexto alguno. Y por supuesto, pagado por los euros del contribuyente. No sorprendería que le esté llevando sus propios dineros al Banco Vaticano. Como lo hacía la dirigente indigenista argentina Milagro Sala, dado que el llamado Instituto de Obras para la Religión es una institución ultra corrupta que le costó la vida al pobre papa Juan Pablo I, y que ahora comanda con puño de hierro el jesuita ibérico Juan Antonio Guerrero, adalid de la recaudación franciscana. Ya ven. Pero lo más importante de todo es que Francisco está preparando su reemplazo. Ya sea post-mortem o su reemplazo en vida. Si su salud se resiente de verdad y los frentes judiciales terminan de asfixiarlo. En este segundo escenario, él se reservaría el lugar que ocupa Cristina Kirchner en la Argentina. Seguiría siendo el papa en las sombras. Porque cualquiera de estos cuatro candidatos tiene todavía más cuentas que rendir que él mismo. Y eso es mucho decir. Así que a estas alturas, señores, se preguntarán ¿Quién será el sucesor del ocupa del Vaticano? Y ahora te vas a enterar de los cuatro nombres que rondan en su cabeza. Que nos han confirmado a su vez cinco fuentes distintas de primer nivel y que nadie más quiere contarte. Primero, Pietro Parolin, su mano derecha. Es el actual secretario de Estado y el encargado de diagramar la agenda diplomática. Llegó al cargo tras el desalojo vergonzante de otro viejo amigo de Bergoglio, Tarcicio Bertone. Que fue ni más ni menos que un traidor a Benedicto XVI que contribuyó a desestabilizarlo y de hecho ocupó la jefatura provisoria del Estado Pontificio hasta la asunción del argentino. Bertone cayó en desgracia por robarse 442.000 euros de donaciones para el Hospital de Niños Bambino Gesù que invirtió en remodelar su propio apartamento de lujo. La mafia napolitana lo tenía amenazado de muerte porque parte del dinero le pertenecía y fue uno de sus muchos custodios quien dio aviso a las autoridades italianas que para sorpresa de los incautos concluyeron que el Papa estaba al tanto de todo. Consta en las grabaciones publicadas por el investigador Gianluigi Zinuzzi. Obligado por las circunstancias, Bergoglio echó a Bertone y puso en su lugar a Parolin, probablemente el cardenal más izquierdista de toda Italia. Parolin le entregó la economía vaticana al alemán Reinhard Marx, que más allá del apellido es objetivamente marxista. Vive bromeando con eso. Y juntos emprendieron una misión a Vietnam donde reanudaron las relaciones diplomáticas y financieras entre la dictadura comunista y la Santa Sede. Todo esto festejado con bombos y platillos. Parolin también fue el cerebro detrás del pacto entre Obama y el jesuita cubano Raúl Castro, que selló de hecho su jefe, Bergoglio, tras confesar su profunda simpatía por el tirano tropical. Parolin es uno de los mayores impulsores de abolir el celibato, uno de los grandes reclamos de la mafia de San Galo. Y se denomina un demócrata radical. Y se sabe que esto último, la coartada de democratizar la iglesia, busca dotar de legitimidad sus verdaderas pretensiones, que es convertirle en una república socialista global. Fuertemente vinculado a la masonería francesa, los expertos apostaban por él como el mayor favorito, hasta que en 2021 le tocó su propio escándalo. Un escándalo de proporciones bíblicas. Y digamos que desde entonces sus acciones cotizan en baja. Parolin es el responsable directo de robarse casi 600 millones de dólares de donaciones de los fieles para paliar la pobreza en África. Dinero que destinó con siniestra ironía, entre otros fines, a una mega refinería de petróleo en las costas de Angola, echando por tierra la perorata ecologista de Jorge Bergoglio. Pero también a una nutrida cuenta en el banco Credit Suisse, preferencia que comparten con oligarcas rusos, criminales de guerra y traficantes de personas. Y finalmente la adquisición de suntuosos inmuebles en toda Europa, con un palacio londinense en Sloan Avenue a la cabeza. Y todo esto en favor de organizaciones cristianas de izquierda, lobbies LGBT y hasta federaciones de católicas pro-aborto. El actual juicio al número 3 del Vaticano, actualmente preso, Angelo Becciu, demuestra que Parolin tenía injerencia absoluta sobre cada uno de estos desfalcos. Y para mayor inquietud, Becciu lo señala a él y frontalmente al Papa Francisco por financiar al terrorismo islámico. Cartón lleno. Parolin perdió autonomía financiera en favor del jesuita guerrero, pero se fuerza día a día en sobreactuar su lealtad a Bergoglio para que su futuro vuelva a brillar como antes. Pero vamos con el segundo papable vergogliano, Mateo María Zuppi. Zuppi también es italiano y progresista, como Parolin, pero con un perfil bastante más moderado y negociador. Ya como obispo auxiliar de Roma, nombrado por Benedicto, Zuppi cultivaba el perfil bajo y se mantuvo ajeno a las conspiraciones en su contra. Pero nada más asumir el argentino, levantó la cabeza y empezó a defenderlo frente a la curia romana y también en los medios de comunicación nacionales. Por tanto, se ganó un ascenso a arzobispo metropolitano de Bolonia y el título de gran prior de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén. Tradicionalmente reservado a prelados discretos y enigmáticos como él, que desde entonces ha tendido puentes con la administración del Estado sionista. Zuppi no tiene ni familia ni amigos conocidos y ante la creciente conflictividad generada por las políticas clericales de Francisco, se abocó 24-7 a servirle como un operador interno. Y en los últimos meses se destacó por ser su mediador designado, tanto con algunos de sus peores enemigos, como los tradicionalistas Sarah y Müller, como con sus esquivos y poco confiables aliados radicales, incluyendo a los remanentes de la mafia de Sangalo, los alemanes Walter Kasper y Reinhard Marx, más sus muchos discípulos del llamado Camino Sinodal Alemán, que ya mismo están cazando gays en capillas y amenazando con una ruptura en caso de que Francisco no profundice las transformaciones. Multitud de mis colegas periodistas lo mencionaron a Zuppi como el nuevo favorito, a partir de que en mayo de este mismo año el pontífice lo ponga al frente de la pujante Conferencia Episcopal Italiana, de donde salieron 217 de los últimos 262 papas. No obstante lo cual, desde entonces han salido a relucir distintos trapos sucios que debilitan su rol central. El vaticanista Ricardo Caccioli dice al respecto negarlo todo, negarlo siempre, sobre todo negar la evidencia. El clásico lema del cónyuge infiel es la pauta central de la conducta de Zuppi. Resulta que en la parroquia de Budrio, que es jurisdicción suya, arquidiócesis de Bolonia, uno de sus curas favoritos bendijo a una pareja de homosexuales, lo cual para mí personalmente no tiene nada malo. De hecho, yo defiendo el matrimonio gay, pero considero que con buenas razones nadie en su sano juicio me elegiría a papá. Ni lento ni perezoso, Zuppi sacó a negarlo en un comunicado, alegando que se trataba de una misa de acción de gracias, en la que estos dos muchachos estaban simplemente presentes. Pero para su desgracia lo desmintieron Pietro y Giacomono, los novios en cuestión. Más el testimonio del resto de los presentes y hasta una prueba fotográfica. Fue una misa ad hoc dedicada a ellos dos. Y Caccioli recuperó el mensaje de WhatsApp donde Pietro convocaba a sus amigos para la ceremonia. Que para sorpresa de todos, fue una boda con todas las letras. Reza. El sábado 11 de junio de 2022, Giacomo y yo nos uniremos civilmente en el ayuntamiento de Budrio. Inmediatamente después, en la iglesia de enfrente, celebraremos una misa de aliento para nuestra vida cristiana en común. Todo esto reveló los aceitados vínculos de Zuppi con el grupo de izquierda laica Incamino, al que pertenecen los dos esposos, y que ha resultado beneficiado del desvío de fondos de Vecchio y Parolin. Así que comenzó a languidecer el plan B para capear tempestades. Pero cuidado, hay más. Zuppi está estrechamente vinculado a una comunidad que se dedica a defender inmigrantes musulmanes llamada Sant Egidio. Otra organización laica la que describió de la siguiente manera. Sant Egidio me hizo descubrir otro evangelio y otra iglesia. La iglesia de mis amigos y no de los sacerdotes. La iglesia de la oración espontánea en lugar del riguroso rosario. Una carta que se había cuidado mucho de mantener secreta, pero que también ha salido a la luz en la semana pasada. Cobra sentido la felicitación que recibió Zuppi del jesuita homosexual James Martin, que lo definió como un gran partidario y una esperanza para los católicos de izquierda y de los grupos LGBT. Por cierto, hay que decir que Martin ya ha creado un ministerio LGBTQ y que lejos de ser reprendido fue felicitado por el Papa Francisco. Que le envió una carta personalmente de la que Martin se jactó en Twitter. Pero bueno, para terminar, como si faltara algo, Mateo Zuppi fue mediador con ETA, la banda terrorista vasca. Fue una organización que no podría haber existido y no podría haber matado a los miles de inocentes que mató si no fuera gracias a los jesuitas. Concretamente al vasco Pedro Arrupe, uno de los tantos involucrados en la misteriosa muerte de Juan Pablo I. Así que resulta que Zuppi fue uno de los delegados secretos de la iglesia para cerrar el armisticio entre el gobierno de Zapatero y la banda de asesinos de la izquierda Batasuna, entre las cuales militaban activamente tres sacerdotes, sacerdotes pistoleros que nunca se arrepintieron. Así que va quedando claro que el proyecto moderación nada tiene de moderado. Vamos con el tercer y penúltimo papable. Y la tercera figura es un auténtico iconoclasta que le gustan más los trajes de diseñador y los iPhones que la sotana y el alzacuello. Robert McElroy. Hasta ayer obispo de San Diego, California y ahora uno de los 20 relucientes cardenales progres. Íntimo amigo del matrimonio de Paul y Nancy Peloci salvó esta última de una merecida excomunión por su férrea militancia abortista y no conforme con ello también al presidente Biden contraveniendo las órdenes de la curia norteamericana y obedeciendo a su vez un pedido directo del papa cuya recompensa no se hizo esperar. Con 68 años McElroy se ganó un ascenso totalmente inesperado. Él mismo admitió estar atónito y sorprendido disfrutando a su vez de su victoria final contra un antiguo superior suyo el arzobispo de San Francisco Salvatore Cordiglione que ahora quedará bajo su mando. Cordiglione era precisamente quien inició el pedido de excomunión a la conferencia episcopal norteamericana. McElroy es además un enérgico activista por el desarme civil y varias de sus ideas han calado en Francisco. Vinculado con otras medidas de Biden también apoyó públicamente su payasesco plan antiinflacionario que incluye subir impuestos en forma brutal y dotar con emisión monetaria es decir con más inflación distintos proyectos ecológicos. McElroy parece encumbrarse como un nuevo Theodore McCarrick aquel controvertido arzobispo de Washington que cuando no estaba depredando en forma sistemática a los pobres seminaristas se la pasaba haciendo lobby con Gates con los Clinton hasta con Trump y con cualquier poderoso que se le cruza enfrente. El único obstáculo de McElroy al papado es su temprano nombramiento como cardenal aunque vamos a estas alturas todo es remediable y finalmente llegamos al auténtico preferido al indiscutible al niño mimado al cuarto y más probable sucesor de Francisco del mismo modo que este papa simboliza el triunfo de la progresía americana sobre los destinos de Roma el filipino Luis Antonio Tagle sería el capítulo final de la modernización católica el desembarco del partido comunista chino en la cumbre eclesiástica Tagle es considerado el mayor referente de la doctrina de la periferia que inauguraron los curas jesuitas en los años sesentas muchos de ellos pasaron de teólogos de la liberación enclaustrados en las universidades a guerrilleros asesinos financiados por la KGB no en vano Tagle es un perfecto producto de una escuela secundaria jesuita perteneciente a una familia caudalada estudió filosofía en la universidad antes de ordenarse sacerdote y se declaró un fanático de las tesis de Luis Altucher el famoso marxista francés que estranguló a su esposa hasta la muerte en el 82 Tagle se hizo sacerdote y no tuvo empacho en colaborar con la policía represiva del dictador Ferdinand Marcos para que encierre y desaparezca a tres compañeros de seminario Marcos era amigo de su familia y responsable del mayor caso de corrupción mundial del siglo XX el vaciamiento de 10.000 millones de dólares de las arcas públicas de hecho el jovencísimo Tagle fue el confesor de su famosa esposa Imelda y así su juventud sería un perfecto espejo de la juventud de Bergoglio que como todos sabemos hizo lo mismo con los curas Yorio y Yalix durante el proceso militar argentino se dice que Tagle ayudó a su padre un célebre traficante de arte a vender los cuadros de Picasso que poseía el dictador Marcos cuando se vio obligado a escapar del país un año más tarde en el 87 partió a doctorarse en teología en los Estados Unidos concretamente en la Universidad Católica de América dirigida entre otros por el innoble Macarri que definió de la siguiente forma este peculiar filipino es una belleza de siervo de Dios ahí se los dejo durante una década Tagle coordinó la formación doctrinaria de los misioneros del sudeste asiático y con el pretexto de conseguir la protección de diversos gobiernos fue convirtiéndose en una suerte de lobista muy conocido en toda la región se hizo amigo de los vietnamitas de la monarquía tailandesa de los militares birmanos y así llegó a entablar diálogo directo clandestino con el régimen chino pese a la terminante prohibición interpuesta por Juan Pablo II Tagle desciende de chino su madre era china y habla mandarina a la perfección ambas cualidades resultaron claves para conseguir permisos de primera categoría del temible ministerio de seguridad del estado el único evangelizador católico que podía moverse a sus anchas no sólo por china sino por todas las instalaciones del gobierno lo cual despertó diversas suspicacias y una acusación cada vez más resonante de que fue reclutado como espía él se defiende asegurando que todo lo que ha hecho es para defender a los cristianos perseguidos pero dado sus precedentes y también su presente nadie le cree y es que lo han pillado en algunas graves mentiras jura que su abuelo chino huyó de la revolución cultural de Mao Zedong pero el diario Manila Bulletin demostró con los registros migratorios que había llegado a Filipina tres años antes en sugestiva coincidencia con la infiltración maoísta del partido comunista filipino a su vez muy ligado a la escuela jesuita donde estudió Tagle a quien por cierto le gusta que sus amigos lo llamen Chito también ha recopilado tres historias distintas sobre la supuesta fe de su madre en una cuenta que se convirtió al cristianismo siendo niña al llegar a Filipinas en otra cuenta que era budista pero que lo bautizó a pedido de su abuelo y en la tercera sentencia que nadie en su familia era particularmente religioso inquieto por los rumores de traición don Juan Juan Pablo segundo lo nombró en la comisión teológica internacional a fines de los noventas para que se aboque a las labores intelectuales y se aleje del territorio y todo esto bajo la estricta supervisión del prestigioso teólogo joseph ratzinger el futuro papa benedicto allí Tagle integró el comité editorial del proyecto historia del concilio vaticano segundo un libro que blanquea de manera obscena y poco rigurosa aquel gran cambio en el seno del catolicismo ratzinger lo reprendió severamente por su falta de objetividad aunque Tagle apeló a su sonrisa encantadora y a sus dotes persuasivas para convencer al cardenal alemán de que todos sus errores eran de buena fe nada más asumir francisco lo nombró al frente del sínodo extraordinario de los obispos sobre la familia donde Tagle neutralizó a todos los conservadores empezando por su archinémesis el sufrido obispo de hong kong josef sen que envió una misiva suplicando que no se dejen engañar por Tagle y no abandonen a los mártires perseguidos por xi jinping y sus secuaces nadie escuchó a sen por el contrario francisco canceló su invitación tachándolo de impertinente y también frenó su merecido ascenso cardenal este año sen fue detenido y torturado por el régimen rojo ante el cómplice del ocupa y la alegría maliciosa de su colaborador Luis Antonio Tagle desde 2015 este último preside Caritas Internacional la prestigiosa red solidaria que le entregó a Parolin buena parte de los recursos desviados algo totalmente evitable si se hubiera realizado una buena auditoría Tagle sucedió en el puesto al hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga comunista acérrimo ladero histórico de Bergoglio ya desde su primera candidatura a papa en 2005 y colaborador de la dictadura sandinista nicaragüense en otra jugada extraordinariamente polémica Tagle le cortó los fondos a los pobres de su propio país filipinas como boicot contra el presidente derechista Rodrigo Duterte aliado de Trump culpó a Duterte de haber bloqueado las transferencias pero el gobierno demostró que eso no era cierto sencillamente no se realizaron de hecho Tagle se encumbró como líder opositor en filipinas convirtiéndose en una suerte de influencer estrella de las redes sociales con cientos de miles de seguidores en facebook e instagram Bergoglio le agregó otra función como prefecto evangelizador de los pueblos un dicasterio muy influyente conocido en términos populares como el papado rojo que bien que le queda y ha compartido con él un récord de reuniones y de correspondencia llamándolo su amigo y consagrándolo en forma visible como su asiático favorito permitiéndole un acto proselitista completamente impensado en la iglesia católica que nos remite directamente al ciclo a lo presidente del difunto dictador venezolano Hugo Chávez y es que el cardenal filipino tiene su propio programa de televisión semanal conoce tu verdadero ser emitido por una cadena de televisión de los jesuitas que creó el papa francisco en distintos países de asia incluida china si donde está penado practicar la fe católica con cárcel y muerte pero increíblemente el cardenal tagle puede salir en televisión regional en perfecta sintonía con el espurio acuerdo entre el vaticano y china que incluyó la visita de wang hiefu un criminal de lesa humanidad con pedido de captura internacional que dirige el nefasto sistema de tráfico de órganos de beijing matan a presos políticos entre ellos católicos les roban sus órganos los venden a estados vecinos y el vaticano los invitó a disertar sobre su solidaria tarea comentando que en realidad está ensuciada por los chacales de la prensa como nos llama francisco a los periodistas los coprofílicos que no le permitimos hacer sus negocios en paz y y clarif sus motivos para hacer es para self promocion o es para promocer amor y promocer tu presencia de humilidad humilidad Know who tu real self es Tagle tiene todas las fichas de ganar Si de vergoglio depende Así que te invito a darle like a este video Y a compartirlo en todas tus redes y grupos Facebook, Whatsapp, Telegram, Twitter De ti depende que la verdad llegue a buen puerto Y créeme que esto tiene, aunque sea pequeño Un impacto significativo En la deriva de la iglesia Y en general de todos los tiranos globalistas Sin más me despido Hasta una próxima ocasión Nuestro trabajo depende de tu apoyo Para que siga siendo posible Realiza tu donativo Desde tan solo 2 dólares por mes A través de Patreon En los links que están en la descripción O en el comentario destacado Podés colaborar enviando tu pago Vía Bitcoin A esta dirección También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube Y si estás en Argentina Con el medio de tu preferencia A través de Mercado Pago ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!